Bu-bu-buenas a todos, bienvenidos a Hearthstone una vez más, acabamos de estrenar la expansión Viaje a Ungoro Lo cierto es que la anterior, la de Mafias de Gadgetan, como que me la he saltado un poco y por eso hace mil que no traigo ningún vídeo ni nada Pero Ungoro sí que me ha molado por todo el tema este de los elementales, los dinosaurios y tal Así que hemos hecho una pre-compra aprovechando que teníamos un dinerillo ahorrado Y por si alguno aún tenía dudas, hostia, tres sobre más gratis, en serio Eh, vale, año del mamut, ya no me acordaba que cambiaba esto, el año del mamut El año del kraken ya ha terminado, de hecho creo que hice vídeo, ¿no? del año del kraken cuando terminó y empezó con los susurros de los tíos antiguos Y aquí se acaba el día, el año del kraken, echaremos de menos kraken Y empieza el del mamut y el siguiente que va a ser el del grifo y después el del velociraptor Año del mamut, las cartas que puedes jugar en el formato estándar cambian cada año Y eso pues permite que el formato pues sea diferente y vaya cambiando Se pueden ser cartas básicas, clásicas y cartas de los dos últimos años Pero el año que viene rotará Eh, susurros, imagino, ¿no? Ahora los siguientes conjuntos son salvajes Montaña roca negra, que es una aventura No hay aventuras este año, así que eso no lo tendremos La gran torneo, que es colección Y liga de expedicionarios, que es aventura Salón de la fama, algunas cartas pasan al formato salvaje y no estarán disponibles en el formato estándar ¿Me dirás cuáles son? Sí, esas cartas han pasado al formato salvaje El Draco Azur, carta muy buena Silvanas Brisa Veloz, carta muy buena Y Ragnaros Señor del Fuego, mi primerita legendaria Que se me va a salvaje Vale, también el poder sobrecogedor Eso me jode un poco el lazo Lanza de hielo también se va Esto jode a la Frismage Y el embozo Como tienes algunas de estas cartas, toma un regalo especial ¿2040 polvos? What the fuck, ¿en serio? Mola Mayavecanto sombrío, no hay partidas en el modo estándar Tenía tres misiones y me las han quitado No tienes mazos estándares, crea uno Ya la crearé después Tengo cosas que hacer Lo primero, para hacer un número A ver Ah bueno, solo me ha quitado una misión Ah, me han quitado Ah, que cabrones, me han quitado Tenía tres misiones disponibles Y una era del cazador Que la quería aprovechar para esto Y me la han quitado Hay partidas en el modo estándar Con Mayavecanto sombrío Para ganar al héroe Mayavecanto sombrío Vale, se la veo fácil En fin Vamos a ir a la tienda Donde ahora solo tenemos packs clásicos De las mafias de Gadgetan Y susurros belciosos antiguos Vamos a comprar Dos Para Tener un número Redondo de sobres para abrir Con el dinero que queda Ya me compraré más sobres Pero vamos a abrir 60 60 sobres Que son 50 de la precompra 5 que te daban gratis Por ir entrando cada día Los 3 de gratis que me han dado Y 2 más Porque sí Ah, recemos porque me salga Alguna legendaria buena Empezamos La apertura Todas son nuevas Totem Prima Pantano Vigilante Prima Pantano Estás buena Trillanodontes Haciendo esas malas Aptación está bien Hidrologa está bien De hecho incluso Un momentito Que ahora lo he pensado Y me he dicho ¿Por qué no? Madre mía 2.900 polvos Que tengo para legendarias Y todo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay un del crack En este fondo No lo había visto yo ¿Dónde está? El de la precompra Ajá Recientes descubrimientos En los pozos de brella De un gorro Han arrojado Nueva luz Sobre la lución Del dorso de carta Autorado por la compra Anticipada De sobres De cartas De viaje de un gorro Vamos a ponernos esto Simplemente para darle Un poco más de flavor Al asunto Y ahora sí Vamos a seguir Abriendo sobres No me lo creo 2.000 polvos Bueno El bicho de fuego Está bien Para Mazos elementales Por el momento Sobrefusante estándar Elemental de aire Esta no está mal Esta hobuche Que el pitante Está bien también No quiero enrollarme Mucho con la apertura Que si no Me quedan vídeos De 40 minutos Oh, oh, oh god Oh god Please baby A triple Dime que esta es buena No me des salida No me des la legendaria De priest Canta espíritus Umbra Vale Está bien Después de que invoques A un esbirro Activa su último aliento Ya me quedan 50 y algo Sobres Con lo cual Casi que me aseguro Otra legendaria Y bueno El oráculo cristalino Está bien Para priest Mira Estos dos combinan El canta espíritus Umbra Viene muy bien Para un Mazo de últimos alientos Además es neutral Así que va bien Se acción conjunta Va bien Este sobre Es muy de De sacerdote Sobre normalito El trepador de alquitrán Está bien Elemental volátil Tampoco está mal Forrajeadora Tortoliana Catmanáfago La cari Cuarta a trozo Alhumorado No son cartas Excesivamente malas Cerador Torbid Está muy bien Porque Ahora va a salir Un nuevo mazo De cazador Con muchos esbirros De coste 1 Para la misión Así que está guay Pero si me sale La misión de cazador Sería un puntazo Pero bueno Que si no me sale Me la crafteo Y punto Montura espinosa Está bien Mordura dolorosa Está bien Mal Y regular Tortoriana escudada Está bien Como debemos salir No está mal No está mal Primerita épica Lumiraíz Curioso No creo que se use mucho Volcanosaurio Plastador Con grado Es mala Segundo calma Anáfago Otro sobrecico Bastante estándar Dispo gigante Está bien Dracul Castellino Está bien Heiser de llamas Un aceptable Y el trepador De alquitrán Es bien Cazador Poza roca Está muy bien 2-3 Murloc Con 2 de maná Otorga Más uno Murloc Amistoso Mola Pero bueno Es común Imagino que De las comunes Las tendré todas O casi todas Simplemente con Esta compra Otra épica Maná viviente Es malilla Fragmento de obsidiana No está mal Guardiante de armas Está muy bien 2-4 Por 3 Provocar Hidro de batalla Restar Dos puntos de salud Elemental ignio Tampoco es el peor Elemental La legendaria De chamán También está muy Pero que muy bien Presagista Prumardiente Está bien Avisar a rinconada No está del todo mal Esta está muy bien Porque veis Hidro de batalla Reduce en un cristal El coste De los elementales De tu mano Es como un emperador Taurisán Pero un poquito Menos fuerte Reptador Golaka Bye bye pirates Bueno no creo que Se acaben los piratas Pero Al menos ya tienen Algo de lo que preocuparse Guacamayo Un joyado Buena carta Para Para el cazador Tenía ganas De que me saliera esta Atracadora Esmeralda Tampoco está mal Cuyo largo anciano Para la misión De druida Que druida Tiene una misión En la que Necesitas invocar Esbirros De 5 de ataque Esta te vale Esta te vale Oh Común dorada Bueno No me No me sirve De mucho tampoco Otro huevo Bueno Tajo Tajo Ya tengo varios Y de estas Creo que me han salido Ya varias Pero bueno Son comunes Normal Que me salgan Muchas repes No se si aparte De Un buen sobre Dos poco común Y una épica Estampida No está mal Cada vez que vamos Una bestia Este turno Añade una bestia De tu mano Rajavides Cada vez que tu hero Ataca Invoca dos reclutas Amados de plata Esto es para Paralimpres Bastante mal Así que a lo mejor La convierto En polvo Poco común dorada Otra más Megasaurio amable No se si servirá De un mazo De murlocs Aparte de eso Pues no va a servir De mucho María de vapor Si juegas Un elemental Último turno Ya un heiser Te llamas A tu mano Ah bueno Que es de mago Vale Me tendría que salir Otra legendaria En teoría Segundo cazador Guay Oh mira Antes lo digo Antes pasa Común dorada La quest de mago Bueno Tampoco está mal Abre la puerta Misión Lanza seis hechizos Que me hacen En tu mazo Inicial Recompensa Distorsión temporal Uh Clamalumbres Me encanta De las mejores cartas Que han sacado Y genial Para mazos elementales Grito de batalla Si juegas un elemental En el turno anterior Inflige cinco puntos De daño Cinco puntos Son un huevo Matas un montón De cosas Puedes conseguir Bastante daño A la cabeza En el caso De que quieras ir ahí Y además de eso Pones un cuerpo Seis seis Muy buena carta O bueno Segundo guacamayo Perfecto Esquirla glacial Tampoco está mal Grito de batalla Congela a un enemigo Turno uno Por ejemplo Contra un cazador Contra un guerrero Te evitas que te lo mate Pues Con el hacha de guerra ígnea Porque lo congelas Me quedan treinta sobres A lo mejor me sale otra legendaria Tres legendarias Estarían muy guays Vale Ya tengo espíritu glacial Este sobra Bastante mejor esta apertura Que la de dioses antiguos Pero bueno Se suerte así que Vale Otro guardián de termas Esto está guay Me falta una carta neutral De cuatro manás Con grito de batalla Que si has jugado Un elemental El turno anterior Consigue provocar Y Escudo divino Esa carta Me va a hacer falta Mana viviente ¿Por qué me dais dos épicas malas? Refleja rabia De romántica cruel No No es lo que buscaba En teoría Cada 20 sobres Es una legendaria Así que Creo Que aún me puede salir otra Otra dinamántica Y él Es lo que antes No sé si he llegado a decirlo O no Bueno Concha cambiante Refleja rabia De que imagino Que con las cartas repetidas Y tal A lo mejor Que me llevaré Otros Doscientos De polvo Más o menos Un aumento de obsidiana Que no me va a salir Bueno me quedan 25 sobres Que son bastantes en realidad Otro totem prima pantano No me ha salido Es la carta que digo Que es que no recuerdo Cómo se llama Pero no me ha salido Épica Anaconda gigante De las peores épicas 5-3 Por 7 manás Ya es malo Último aliento Invoca un esbirro de tu mano Con 5 puntos de ataque o más El último aliento Está bien Pero es como que Es muy lenta esta carta Conexión de maná Tampoco es la que buscaba Proble de cuerno Atroz Bueno no está mal Para el guerrero Con provocar Es que seguramente Surgirá Esto está guay Dos reflejos de arrabios Uy la tercer manar viviente ¿Qué me estás contando? Y reflejo de arrabio Me han salido también Unos cuantos ya A lo mejor me llevo Más de 200 polvos De cartas repetidas Aplastado con pelado Puegos de demosaurios De esas también Tengo ya las cuantas Ahí está El labra piedras Tolvir Esta es la que buscaba 3, 5, 4 manadas 7 de batalla Si jugaste elemental El turno anterior Obtiene provocar Escudo divino No es un elemental Así que te jode un poco Todas estas sinergias De cuando Si has jugado un elemental El turno anterior Pero no pasa nada Porque hay elementales De bajo coste Yo creo que Los elementales Van a ser muy fuertes En esta nueva expansión Especialmente en shaman Bueno, el wakamayo Ya teníamos Dos totems Prima pantano Me han salido unos cuantos Ya Sirviente de calimos Otra carta que me interesaba Grito de batalla Si jugaste un elemental El turno anterior Descubre un elemental Descubrir es un efecto Muy poderoso Es una carta elemental Así que si es Con la sinergia Nada que decir Nada que objetar Épica Poco común Glifo primordial Muy buena carta de mago Hoja faka monumental Lo he visto en el Nuevo Warlock control Brujo control Medio orito Esta carta genial Inflige 15 puntos de daño A un esbirro Overkill total Y 3 puntos de daño A los esbirros adyacentes Eso es que es Una legendaria Que hay aquí No lo es Defensor piedra lomas Para las evolutivas Oh bien Segundo labra piedras Dolby Ha tardado en salir Pero ya tengo Los dos que quería Ahora un segundo sirviente De calimos Y estaríamos bien contentitos A lo mejor me quedo Con dos legendarias Oh Vale no Tercera legendaria Tres legendarias Bastante guay O sea Si una cada 20 Guardián del sol Tari Esta es mala Bueno No es mala Pero Tampoco sabes muy bien En Donde lo vas a meter Sabes 3-7 Sismana Provocar Guit de batalla Cambia a 3 El ataque Y la salud De todos los demás Es birro No se en que mazo se verá Bueno Solo una misión Me ha salido Y no es la del cazador Pero es la de mago Que Tampoco es la peor Bueno De hecho Ninguna de las misiones Es mala Alaconda No me salgas más Por favor Hoja de arrabio Volcán Para removal Tampoco viene mal 5 sobres Quedan ya Muy poquitos Y luego es eso Quiero ver Cuantos polvos Me llevo Con una precompra Torrecito normal Este godón Que me de maná Otra rajavides Creo que me han salido Unas cuantas Y de hoja de arrabio También me han salido Unas cuantas veces Esporas evolutivas O al menos es dorada Y la puedo convertir En cualquier otra carta Que quiera Último sobre Nada especial Otra reacción de maná Esta es la apertura Pero aparte de eso Ya me has echado Vamos a entrar en mi colección Que quiero ver Cuantos polvos Me he llevado 8, 6, 10 8, 6, 7 5, 6, 6, 37 Creación ¿Cuántos? 980 polvos Es casi una legendaria más Así que te llevas Unas 620 polvos De comunes 260 de polvos comunes Una de épicas Y legendarias 0 Yo que decía Que te llevas Unas 200 polvos Tengo para dos legendarias Wow Bastante guay Bueno Pues Vamos a dejarlo aquí Espero que el video Os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima De acuerdo Mirad lo que ha pasado Con los dos sobres Que me quedaban De los 200 oros Que no he comprado Por no hacer un número justo Común 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 Infrecuente Y legendaria No me lo esperaba Dreadray del pantano Bueno No es la misión Pero tampoco está mal Es una legendaria De cazadora Al fin y al cabo Ya que estamos Vamos a abrir Este también Bueno Mira Otra anaconda Me cago en la anaconda En fin Ahora si que lo podemos dejar Hasta la próxima ¿Verdad? 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 Gracias.